Con el carnet en la mano y con Chávez en el corazón, atendiendo el llamado de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Aquí estamos, presidente, en todas las plazas Bolívar, el pueblo que cuando usted llama dice presente. Este carnet va a cumplir un gran papel en la organización de nuestro pueblo.